Ya chicos, buenos días a todos, bienvenidos a la clase de lenguaje de quinto básico del colegio Altas Cumbres del Rosal. Chicos, el objetivo de esta clase va a ser identificar elementos y características del cómics. Por lo tanto, vamos a trabajar en la clase número, que digo de inmediato, 10. Vamos a trabajar hoy día en la clase número 10. Por lo tanto, en su dossier, que me imagino que todos tienen, ¿cierto? Va a buscar la clase 10. De todas formas, recuerde que yo siempre proyecto el dossier y el libro, así que no van a tener ninguna dificultad. Bueno, a continuación entonces voy a proyectar la clase. Chicos, acá tenemos entonces nuestra clase número 10. Como les contaba, el objetivo de esta clase va a ser reconocer las características del cómics. ¿Ya? Esta es la clase que nosotros vamos a trabajar hoy. Y tal como lo hemos hecho la clase anterior, les voy a pedir que a medida que yo vaya haciendo una pregunta, ¿ya? Usted pueda responder en el chat o activar la reacción levantar mano para poder responder. Entonces, lo primero que yo les voy a preguntar es que, ¿qué se acuerdan ustedes del cómics? ¿Qué saben del cómics? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿De qué se trata? Así que puede responder eso en el chat o lo puede hacer levantando la mano. En el video también me puede levantar la mano porque lo estoy viendo. Chicos, entonces, ¿qué se acuerdan ustedes del cómics? Puede responder en el chat. Vamos, pensando, 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 ¿qué se acuerda usted del cómics? Puede responder por el chat o puede ir levantando la manito si quiere para responder. A ver, Maxi, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Qué se acuerda? Le voy a... A ver, la Valeria levantó la mano con el Héctor. Le vamos a reiniciar el audio a ellos y después a Maxi. Chicos, ¿qué se acuerdan ustedes? El cómics tiene viñetas. Ya, que se escribe por medio de viñetas. ¿Qué más se acuerdan? Que tiene globos. Globos. Uno de grito y de diálogo. ¿Y para qué son los globos? Para describir lo que está haciendo, por lo menos si es como una nube está pensando el personaje. Si es como un círculo está hablando. Perfecto, súper bien. Eso también es muy importante dentro del cómics porque hay diferentes tipos de globos que representan los dichos de los personajes o también acciones de los personajes. Bien, chicos. Maxi, ¿quiere agregar algo? ¿Sí? Le reinicio entonces. Dígame. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya. Los cómics es como un cuento pero aparecen mucho más dibujos que un cuento porque también hablan y hay muchas más cosas que en un cuento. Ya. Hay más elementos que en un cuento porque, por ejemplo, acá podemos encontrar que todas las acciones están, ¿cierto? Por medio de dibujos. Bien, Maxi. Es muy importante lo que decía el compañero porque un cómics es como si tuviésemos un cuento pero en dibujos. ¿Ya? El cómics también tiene la función de entregarnos una historia, por ejemplo, ¿cierto? Con un inicio, con un desarrollo, con un desenlace. También podemos encontrar personajes, podemos encontrar un ambiente donde ellos van desarrollando sus acciones. Sin embargo, recuerden que en este caso las acciones de los personajes las vamos a poder observar por medio de dibujos. Ahí me están respondiendo por el chat, ¿cierto? Por medio de dibujos. Nosotros vamos a poder observar las acciones de estos personajes. Esos son los personajes quienes hablan, ¿ya? Ellos mismos van diciendo sus propios mensajes. Claro, a través de, como me decían ahí por el chat, a través de los dibujos los personajes se pueden expresar. Chicos, entonces vamos a proyectar la clase. Acá la tengo. Lo primero que se menciona en esta clase es que estos textos narrativos se encuentran dentro de los textos discontinuos. ¿Por qué? Esto quiere decir que no están escritos de la misma manera, ¿cierto? Que un cuento, que una novela, que un mito, que una fábula, no podemos identificar, ¿cierto? La misma estructura. Ya que en este caso, como habíamos mencionado, los cómics están escritos, o más bien se desarrollan por medio de dibujos. ¿Ya? Ahí sí. También otro elemento importante, y que algunos quizás ustedes lo conocen, es que también se hacen llamar historietas. ¿Ya? Como dice acá. ¿Por qué? Y ahí nosotros relacionamos de inmediato. Porque los cómics también representan historias. Por lo tanto, también pueden ser llamados historietas. Así de sencillo. Entonces, la primera actividad que nosotros debemos realizar es dirigirnos a la páginas 52 y 53, porque ahí vamos a identificar algunos breves cómics. ¿Ya? Así que busque su libro, página 52 y página 53. Vamos a trabajar ahora. Yo se las voy a proyectar también. Los compañeros que se agregaron ahora al final, recuerden escribir su nombre y su apellido en el chat. Por favor. Ya chicos, acá tengo yo la página 52. Les voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la lectura. ¿Ya? Quien tenga su texto me va a poder ayudar con la lectura desde su casa. Quien quiera ayudarme me puede hablar por el chat, me puede levantar la mano, como usted quiera. Chicos, página 52 del libro de lenguaje. ¿Ya? Página 52 del libro de lenguaje. Ya, había una compañera parece que levantó la mano. Voy a... No, bajaron la manito. Matías Retamal me indica que me quiere ayudar, así que vamos a activar su sonido. Ahí está. No lo encontraba porque está sin video hoy día. Ya. Matías, primero lea la indicación que aparece acá arriba. Dice, ¿qué nos hace reír? Por favor. ¿Qué nos hace reír? A continuación te invitamos a leer algunas viñetas de los autores, que son los artistas gráficos Margarita Valdés y Quino y Guillo. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a leer unas pequeñas historietas, ¿cierto? O cómics de estos artistas gráficos. Comenzamos entonces. En este caso vamos a tener el título que aparece al principio de este cómics, que se llama Prohibido Olvidar. ¿Ya, Matías? En una época en que las tarjetas de Villa se estaban de moda, un pololo de mi hermana antes de irse de viaje quiso ir más allá y le regaló a mi hermana, a mi hermano o hermana, que no lo dejo bien ahí. Lo clasificó de espantoso. Yo secretamente le quise al tiro para mí. Lo quise al tiro para mí. Ya, detengámonos ahí. ¿Qué le regaló? Ahí hay como una papa, un tomate, ¿cierto? Un dibujo, parece que esa es la tarjeta que le habría regalado al pololo. Bueno, dice Prohibido Olvidarme, letras, estampadas, un mono de felpa. Eso le regaló, ahí está la indicación, era un monito de felpa, como un peluche. Y si nos fijamos en las imágenes que aparecen después, ahí está, ¿cierto? Está la niña con su tomate, no sé qué parece ese regalo, ¿cierto? Y ahí nos continúa la historia. Ahora sí, Matías, entonces, decía la niña que aunque a mi hermana lo clasificó de espantoso, yo secretamente lo quise al tiro para mí, ¿ya? La hermana chica estaba copuchando el regalo de la hermana grande y le gustó. Así que, ¿qué es lo que hace después, Matías, en esta viñeta, la tercera? Se lo queda ella. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dijo la hermana mayor? Olvídate que lo vas a tomar. Ya, primero la hermana se enojó. Pero, ¿qué pasó después? Dice, creo que fue el cuarto idiota. ¿Qué hace la hermana? Que se lo da. Pero mira, mira, aquí... Ah, pero llama a alguien, llama al pololo. Al pololo, bien. ¿Y qué le dice? Que idiota. Idiota, idiota, le corta, ¿cierto? Se ve el teléfono que le corta. ¿Por qué? ¿Por qué habrá hecho eso ella? Estaba enojada. ¿Por qué? Estaba enojada. ¿Y por qué estaba enojada? Por el regalo que le dio. Porque no le gustó para nada el regalo, parece. Y finalmente, como dijo Matías, en la quinta viñeta no hay ningún diálogo, pero podemos observar que la hermana le está regalando, ¿cierto? Este peluche de felpa a su hermana menor. Y al final, ¿qué pasa? Era tanta mi felicidad, dice ella. Continúe, Matías. Era tanta felicidad que lo puse al lado de mi cama. De ahí, llegó a dormir con el peluche, ¿cierto? Se observa acá una viñeta donde la niña comienza, ¿cierto? Estaba a dormir y estaba su peluche al lado, lo mirabas, una de las últimas viñetas sale con un ojo abierto y el otro cerrado para ver si todavía estaba su peluche al lado. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Al día siguiente volvimos a que, chiqui, devuélvemelo, que lo dejaste donde. No entiendo lo que dice. Ya, dice, al día siguiente volvimos, corazón. ¿Quién volvió? La familia, no sé, o a su casa. ¿Y por qué salieron unos corazones? Ah, habían terminado la relación. Sí, la hermana mayor había terminado con su pololo, pero al parecer después se arreglaron. Entonces va donde la hermana chica, por eso le dice, chiqui. Ya, va donde la hermana chica y le dice, devuélvemelo. ¿Qué quería ella recuperar? El peluche que le había regalado su novio, ¿cierto? ¿Y dónde lo dejaste? Finalmente la niña lo había tirado a la basura. Y la hermana mayor no pudo recuperar su peluche que le había regalado el novio. Qué mala, qué mala la hermana chica. Gracias, Matías. Ya. Chicos, acá tenemos otra historia. Ahí hay un compañero que me levantó la mano. Vamos a ver. Dígame. Había levantado la mano. Dígame. ¿Tiene alguna duda? ¿O querés seguir leyendo? No sé quién es el que está conectado. Dice Melo Retamales. Ya, le vamos. Ahí me bajó la manito. Valeria y Héctor me levantaron la mano, ¿cierto? Sí. Reiniciar audio, entonces. Ahí sí. ¿Quieren continuar la lectura o quedaron con alguna duda? Sí, yo quiero continuar con la lectura. Ya. ¿Quién va a leer? ¿Héctor o Valeria? Ya. Valeria, eso sí tenemos un problema. O sea, no sé si le pasa a los demás compañeros, pero te escucho un poco lejana. No sé si es porque estás muy lejos del computador o del celular. Sé que te puedes acercar un poquito más para que se escuche mejor. Y ahí vamos a ver si se escucha mejor. ¿Alguien dice que le digo miedo a leer? Y bajaron las manitos. Chicos, vuelvo a recordar que quienes se van conectando, al final o durante la clase deben escribir su nombre y su apellido en el chat. ¿Ya? La siguiente historia que vamos a leer se trata de Mafalda. ¿Ya? Esta niña es muy famosa. Siempre nosotros vamos a encontrar historias de Mafalda. En muchos lugares, ¿ya? Se hizo muy conocido este cómics y a veces los vamos a encontrar en el diario, en las revistas. Hay gente que le gusta tanto Mafalda porque es una niña muy inteligente y muy atrevida que también imprime sus historietas en los libros o en bolsos. A mí una vez me regalaron un bolso de Mafalda muy lindo. Porque es una niña muy inteligente y siempre cuenta historias muy chistosas. ¿Podrían leerme en conjunto con Héctor? Porque aquí parece que tenemos dos personajes. ¿Podría ser o no? Valeria podría ser Mafalda y Héctor el amigo. No sé quién es el amigo, no sé si el pololo, no sé quién es. ¿Puede ser o no? Héctor no quiere mucho. Si no, la Valeria es elita. Comienza entonces, Mafalda. ¿Puedo comenzar? ¿Sí? Sí. ¿Se lo dijiste ya a Mafalda? No. No sé cómo puede caerle la noticia de que va a tener un hermanito. Pero tonta, si va a caerle bien. Lo que pasa es que vos estás un poco nerviosa. Mejor déjame a mí. A ver, ahora la llamo y se lo digo con serenidad. Mamalda, ¿podés venir un momentito? ¡Oh! ¿Qué pasó ahí a Mafalda? En realidad los que estaban al inicio de la historia, ¿quiénes eran? Los papás de Mafalda. Y ellos estaban conversando que Mafalda iba a tener un... Hermanito. Hermanito. Pero, ¿qué está pasando? Parece que Mafalda no estaba muy contenta y al parecer ya sabía lo que estaba ocurriendo. ¿A cuántos de ustedes, a ver si me pueden responder por el chat, les pasó que cuando les contaron que iban a tener un hermanito, no les gustó mucho la idea? ¿A nadie o sí? Bueno, Valeria y Héctor son una excepción, ¿cierto? Porque ustedes nacieron juntitos. Es que yo tengo otro hermano, sí. ¿Tienen otro hermano ustedes? Machico, ¿o no? Sí, machico. ¿Y qué les pasó cuando les contaron sus papás que iban a tener otro hermanito? Nosotros nos pusimos a pelear porque yo quería que fueran niñas y éstas. Se pusieron a pelear porque solamente pensaron en si era mujer para poder jugar con la Barbie o si era hombre para jugar al fútbol. Ya chicos, gracias. Voy a silenciarlos. Y hay varios que me están hablando y levantando la mano, así que vamos a ver qué pasa. Ya. Hay un compañero Alonso que me dice que llegó tarde. Sí, chicos, había un problema con la contraseña y varios se conectaron más tarde, pero recuerden que la clase es grabada y la van a poder ver después. Fue lindo, me dicen algunos también, que fue lindo cuando les dijeron que iban a tener un hermanito. Pero es difícil, ¿cierto? Compartir las cosas cuando nace. Yo creo que ahí está el problema. Vamos a ver, había unos compañeros que me habían levantado la mano. Bueno, vamos a reiniciar el audio. ¿Hay alguien que está? Fabiola González. Ahí está, el audio. Quería, ah, pero que está con el nombre, ya. ¿Quería usted seguir la lectura o algo? ¿O quería comentar algo? No, ya no. ¿No, ya no? Ya. Entonces le apagó el audio. ¿Qué? Ya, chicos, me habían levantado harto la mano y después la bajaron y se arrepintieron. Algunos se ponen nerviosos los compañeros. En este caso no hay mucho que leer porque es un cómic solamente de una viñeta, que por lo general resuelve toda la duda de inmediato. Ahí pareciera que hay un caballero muy particular. ¿Qué es? ¿Qué característica tiene este caballero? A ver si me puede responder. Ahí sí la quiso, le voy a reiniciar el audio. A ver, dígame. Quiere robar. Quiere robar. ¿Y por qué te das cuenta tú de eso? Porque. ¿Por cómo está vestido puede ser o no? Sí. ¿Por qué está? ¿Cómo está vestido? Muy bien, ¿cierto? Tiene un antifaz para proteger su identidad, un gorro para taparse. Ese chaleco suele uno verlo, ¿cierto? Para las personas que salen o están en la cárcel. Pero aquí pasa algo muy chistoso. Que antes, o sea, yo creo que en realidad nadie lo ha visto. Que es cuando uno va al cajero. No sé si ustedes han acompañado a sus papás al cajero. Pero se dan cuenta que los papás tienen que meter claves, ¿cierto? Poner unos botones y sale el dinero. Pero en este caso este cajero es muy extraño. Porque dice, ¿desea robarme? ¿Cómo un cajero le va a preguntar eso a una persona? Y aquí este caballero le dice, ¿qué va a apretar? Que sí. Este caballero sí desea robar el cajero. Es muy chistoso porque eso no debería pasar. ¿Cómo un cajero le va a preguntar a una persona, me quiere robar? Es imposible, ¿cierto? Chicos, continuamos la clase entonces. Después de ver estos cómics, que les agradezco por haber leído en conjunto. Usted debía responder en su cuaderno, lo puede hacer ahora y también me puede escribir por el chat. ¿Cuál de estas historietas le pareció más divertida y por qué? Ya, si quiere lo escribe primero y después me lo comenta o al revés. ¿Cuál de todas estas historias le pareció más divertida y por qué? Me puede responder por el chat, puede levantar la manito, como usted quiera. Ya, Cristóbal dice, la última. La del cajero que pregunta por desear robar. Pero me tienen que, además de poner, ¿cierto? ¿Cuál? Deben explicar por qué, qué es lo más importante. Ya, debo decir por qué, por qué me pareció chistoso. Valeria, ¿quiere responder usted o Héctor? Héctor, dígame. Sí, me gusta el de Mafalda porque como que ella ya nos había escuchado hablar de lo... De que iba a tener un hermanito y no le respondió al papá. Ya, y además es muy chistosa como la cara porque ella como que está leyendo y como que no le importa lo que le van a decir. Como que está en otra actitud, pero ella ya sabía lo que le iban a decir y aparentemente a Mafalda no le estaba gustando mucho esta idea. Gracias, Héctor. A ver, ¿quién más me respondió por el chat? A ver. Vamos a ver. El cajero, dicen varios. La última del cajero porque es chistoso. ¿Por qué? Ahí tenemos que fundamentar. Yo diría que es chistosa la del cajero porque es algo inesperado. Porque algo que no ocurre, ¿cierto? Es la realidad que un cajero le pregunta a las personas si lo quieren robar o no. Imagínense, ustedes van al cajero, ponen su tarjeta y el cajero les dice, ¿me quieren robar? Y ustedes ponen sí y sacan toda la plata. Uy, estarían felices, ¿no? Así que eso sería algo muy ilógico. A ver, dicen acá. Lo del cajero porque si lo pienso y si me pregunta si quiere robar y uno le pone que sí, podría activarse una alarma. Y eso sería chistoso. Ya, eso dicen acá los compañeros por interno. La primera, Matías Retamal. Porque eso no pasa. ¿Nadie de ustedes le ha robado un regalo a su hermano mayor? ¿O a su hermana mayor? ¿Nadie? ¿O a su hermano, chico, cualquiera? ¿Nadie le ha robado nada? Uy, qué raro, eso no pasa. Yo robaba los dulces. Nada, es lo único que andaba sacando siempre. Los buscaba por toda la casa. Martina dice que ella no lo haría porque la amo y la respeto. Por último, si uno quiere algo, lo puede pedir prestado. Pero a veces los hermanos nos tocan medio pesaditos y no quieren compartir nada. Y ahí es donde uno piensa, ¿le saco o no le saco el chocolate? ¿Le saco o no le saco su juguete? La cara que pone el lector. Parece que eso le pasa, ¿o no? Ya, yo sí cuando iba a nacer porque mi mamá me... No, no sale más. ¿Le dio los polerones anchos? Ahí no entendí mucho la historia. El de Mafalda porque me da mucha risa su cara al final. La última, porque ¿cómo un cajero pregunta eso? Ya, ahí hay varias respuestas. Chicos, recuerden que eso lo tienen que contestar en su cuaderno. Nos están quedando ocho minutos para terminar nuestra clase ya. Así que vamos a avanzar lo más rápido que podamos. Para continuar esta actividad, aparecen los elementos de nuestro cómics, que fueron mencionados al inicio de nuestra clase. Las características, ¿cierto? Que son que lo podemos entender esta historia por medio de los textos y además de las imágenes. Las dos cosas son muy importantes. Tal como nos dimos cuenta, por ejemplo, en la última historieta, nosotros supimos que era un ladrón por cómo estaba vestido. Si no, no hubiésemos visto este personaje, no sabríamos sus características, ¿cierto? Otro elemento importante son los cuadros en los que se separan, ¿cierto? Nuestros cómics, llamados viñetas, como había mencionado Valeria al inicio. Los personajes hablan por medio de diálogos, como dijo Héctor, que también los llamamos globos. Muy bien había dicho Héctor, y después vamos a ver los tipos de globos, porque son diferentes según las acciones que se realicen. Según los sentimientos también de los personajes, van cambiando los globos. Hay otro tipo de elementos que representan sonidos o ruidos que se llaman onomatopillas. Por ejemplo, cuando explota una bomba y sale ¡BANG! Y aparecen como unos rayos alrededor de la palabra ¡BANG! O cuando alguien va a tocar la puerta, ¿cierto? Y aprieta y sale ¡RIN! 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 Ese también es un sonido, ¿cierto? Que es característico dentro de los cómics. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos, ¿cierto? En el caso de Condorito. Como les dije, vamos a avanzar un poquito más rápido ahora, porque nos está quedando poco tiempo. Sin embargo, pueden ver la clase después en YouTube. Chicos, ¿hay alguna duda con respecto a estos elementos que nosotros vimos del cómics? Si tiene alguna duda, coméntela por el chat. Puede levantar la mano, si quiere agregar algo. Dentro de esta clase, para terminar, y si usted lo quiere hacer después, o no sé si tiene algo que hacer o tiene en otra clase, pueden ingresar a este link, que aparece acá. Se los puedo mandar por el chat, ¿ya? Para que puedan ingresar después. En donde usted va a poder observar, ¿cierto? Las características del cómics. Que fueron todas las que acabamos de ver y que comentamos. Ahí se los mandé. Ah, no. No se los mandé. Ahora sí se los voy a mandar a todos. Ahí está. Para todos. Ahí en el chat, usted puede encontrar el link, lo copia, y puede observar, ¿cierto? Las características del cómics dentro, ¿cierto? De este video. Para terminar la clase, también deben leer el cómics de la página 54 y responder las preguntas que ahí aparecen. Yo se los voy a proyectar para que vea cuál es el cómics que debe leer para terminar la clase. Recuerden que nosotros acá, online, realizamos prácticamente la mitad del tiempo que nosotros deberíamos en nuestra casa, ¿ya? Por eso hay actividades que usted la puede hacer después cuando tenga más tiempo o cuando le determine, ¿cierto? su apoderado en el horario de estudio. Ahí está el cómics que debe leer para su actividad. Nosotros ya observamos los elementos, ya vimos qué es lo importante. Y después de leerlo, responde las preguntas que les dejé en el dossier. Chicos, hay compañeros que lamentablemente, producto del error de la contraseña, se conectaron después. Sin embargo, escriban de todas formas su nombre y su apellido en el chat de todos los que se conectaron después, porque hay varios que no me mandaron su nombre y su apellido, siendo que se conectaron igual y no hay problema con eso. Ya, escriba su nombre y su apellido para verificar yo quiénes fueron los compañeros que se conectaron. Hay muchos que se conectaron al final y no pude ver. Héctor tiene una duda, ¿no? Que lo oí levantando la manito. Chicos, entonces, para terminar esta clase, que lo pueden hacer hoy día en la tardecita, en el momento que estime conveniente, veo el video que les mandé por el chat, y termina la lectura del cómics que les mostré recién. Para terminar la clase, también quiero decirles feliz día a todos. Hoy día es el día del alumno. Y para el que no se dio cuenta, en el canal de YouTube del colegio, les dejamos un regalito a todos ustedes para que lo puedan ver después. ¿Ya? Les agradezco mucho su participación, debo reconocer que me han sorprendido como curso, es un curso que participa, que está pendiente de todo, y los felicito, les agradezco por hacer este esfuerzo de conectarnos, y espero que pronto nos podamos ver todos y celebrar este día, como siempre lo hacen, con juegos, divertidos, ¿cierto? Reírnos un rato, etc. Chicos, sigan cuidándose en sus casitas, con sus familias, para que después nos podamos reunir todos, ¿cierto? Un gran cariño para todos, nos vemos en la próxima clase, voy a revisar los links y las contraseñas para que no tengamos errores en las próximas clases. Chicos, nos vemos, continúen esa actividad en su casa, que estén todos muy bien, ahí se están despidiendo. Chao chicos, recuerden escribir nombre y apellido en el chat para los que se les olvidó. Ahí ya lo escribieron. Gracias chicos, nos vemos. Gracias.